en este momento y Alex, por si lo quieres ver de una forma más poética cuánto se necesita la lluvia todavía en esta ciudad se esperó hasta que cayera la carrera, mejor dicho, del triunfo para Sultanes ahora que está el festejo, cae el dios Tlaloc ahí están los muchachos del regreso, ahí está el estandarte Sultanes de Monterrey, es campeón de la zona norte de la liga mexicana de béisbol y estarán peleando por la serie de liga pues que momento de falla